Yo quiero volver a verte, yo quiero volver a verte Volver a bailar contigo, volver a bailar contigo La música del sonido, la música del sonido Que me gusta tanto, ay que me gusta tanto Yo quiero volver a verte, yo quiero volver a verte Volver a bailar contigo, volver a bailar contigo La música del sonido, la música del sonido Que me gusta tanto, ay que me gusta tanto La música del sonido, la música del sonido La música del sonido, la música del sonido El sonido de la constelación 82 La música del sonido, la música del sonido Volver a bailar contigo, volver a bailar contigo La música del sonido, la música del sonido Que me gusta tanto, ay que me gusta tanto Yo quiero volver a verte, yo quiero volver a verte Volver a bailar contigo, volver a bailar contigo La música del sonido, la música del sonido La música del sonido, la música del sonido Que me gusta tanto, ay que me gusta tanto Aquí dicen que la música del sonido Aquí dicen que la princesa baile con el tecladista Saluden al papá de Andrea ¿Dónde está el papá de Andrea? ¿Dónde está? El saludo es para el papá de Andrea ¿Dónde está el papá de Andrea? ¡Cumbia! Ya dejó a dormir Con este tema hacemos una brevísima pausa Los dejamos contra abiertos ¡Cumbia! ¡Cumbia! Y ahorita, ahorita regresamos nada más ¡Cumbia! ¡Vamos ahí! ¡Cumbia!